Calles en mal estado, falta de agua potable son algunas de las necesidades que afectan a los municipios de Pimentel. De acuerdo con las declaraciones realizadas en medio de un encuentro que sostuvieron quienes residen allí con las autoridades. Aquí nos hemos reunido en varias ocasiones y ha estado de los funcionarios del medio ambiente a nivel provincial y nada más se han vuelto a hablar, bla, bla, bla y no resuelven los problemas. Aquí el estado también, los representantes del estado aquí, también se han hecho de la vista agosto de muchísimos problemas. Tenemos la situación del agua potable, que no es agua potable, todo el mundo sabe que es una agua contaminada que estamos utilizando. Vemos la destrucción del río Yuna, como no se sabe quién dio esos permisos para sacar la arena del medio del río, donde yo he visto golpear esos camiones dentro del río sin ninguna consecuencia, eso lo he visto yo. He visto camiones con las cuatro bombas para arriba y quién sabe que contaminación cae de esos camiones en ese momento que cae. Todo el mundo sabe el problema que hay con otro loco. En realidad es una construcción que tiene bastantes años que se ha comenzado. Entonces recuerdo que se anunció para un septiembre. ¿Y se le sentía? Para un septiembre se iba a hacer la inauguración. Me convocaron a una o cuantas personas, de otras personas que se compran eso. Creo que es una obra que es de gran ayuda principalmente para la juventud porque permite la capacitación. Sabemos que cuando se capacita, cuando es la juventud... En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.